¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer un delicioso platillo de tacos de pollo estilo Yucatán. Para esta receta necesitan nueve ingredientes. Empezamos con una cucharita y media de vinagre fosámico, una cucharita de chile chipotle, una cucharita y media de sal de ajo, dos tazas de pechuga de pollo, dos tazas de repollo, tres cuartos de cebolla roja, ocho tortillas, un cuarto de taza de queso panela y un aguacate. En un sartén mediano mezcle el vinagre balsámico, los chiles chipotle y la sal de ajo. Agregue el pollo, el repollo y la cebolla y mezcle todo junto. Después de que la tortilla esté calentada ponga el relleno de pollo y cubra el taco con queso y aguacate. ¡Disfrute! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!